¡Suscríbete! 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 I'm impatient hoping one day I'll blow up Everything gone wrong I just wanna know why Some of us are guarded I just wanna know why Some of us are haunted Closing the skies All we ever wanted All of us got distracted By trees inside the forest Guess I was never ready for this What do you tell? Say I'm good-hearted But I'm just couldn't start it My querido suscriptor fiel, como has podido ver, como has podido apreciar en lo que concierne al brazo izquierdo Luis Chipana, debido a una lesión que él tiene en su brazo izquierdo, no participó, por eso que fue más cortito los pulsos Y obviamente también Adrián no perdió sus dos vidas, sino que simplemente él perdió por default porque le dolía mucho el brazo izquierdo, así que por eso que la final fue directamente Juanca contra Alan, a pesar de que Adrián no había perdido sus dos vidas Y bueno, eso más que nada era la particularidad que quería informarles Y obviamente les recuerdo que si les ha gustado este tipo de contenido háganmelo saber por favor en la cajita de los comentarios si les ha gustado esos trucos que he hecho con las dos cámaras en la edición Espero que la aprecien mucho y obviamente si te gusta este contenido ha llegado hasta esta parte del video porque te gusta mi contenido, no te cuesta nada, suscríbete por aquí Por aquí también te dejaré dos videitos, uno de torneos y otro de una lista de reproducción de torneos que sé que te van a gustar Y recuerda mi querido Fit Dancer, si tienes una meta y un sueño, no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena ¡Nos vemos!